Queremos conectar a los colombianos, especialmente a aquellos que están en las zonas más apartadas y con mayores dificultades de acceso a nuestro país. Es por esto que el proyecto de ley de modernización TIC nos facilita condiciones para realizar el despliegue de última milla que estas comunidades tanto necesitan. Con ese despliegue vamos a cerrar la brecha digital y a su vez esperamos ayudar a que se cierren brechas económicas o sociales que se presentan y diferencian enormemente las regiones de nuestro país. Es por esto que yo digo, la ley TIC es progreso. ¡Gracias!